... Realmente muy contentos después de un año que el gobernador Scioli para la 18 Fiesta Nacional del Automovilismo anuncia la repavimentación del autódromo, después de todo un año obviamente de gestiones, de todas las licitaciones correspondientes, las adjudicaciones, bueno, a los 39 años de inauguración del autódromo tenemos la repavimentación, o sea, fíjate que vos lo sabés bien Mariano, porque fuiste muy partícipe de esto, pero 39 años después se está repavimentando el autódromo, que nunca se habían hecho más que parches, y por una decisión y nada más ni nada menos del gobernador Scioli que tomó un compromiso personal con este autódromo, por la trayectoria, por Juan Manuel Fangio, pensemos que también en este año Juan Manuel Fangio cumpliría 100 años, o sea que yo creo que esto también es una doble satisfacción para los balcarceños.